Les presento los siguientes libros sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hace 20 años, iniciando el siglo XXI en la Universidad Nacional Cede Caribe, se puso en marcha el proyecto de investigación Patrimonio Arquitectónico Cultural de San Andrés. Estuvo bajo mi dirección, Clarogenia Sánchez, arquitecta y docente de la Universidad Nacional. Esto nos permitió documentar las 345 casas tradicionales en madera que poseía la isla de San Andrés. El libro La Casa Isleña Island Houses de 2004 presenta los resultados del inventario de estos bienes inmuebles que expresan la cultura y tradiciones de esta región. Se encontraron y documentaron ejemplos representativos del módulo básico, la que es, así como el crecimiento y evolución a las siguientes etapas. Se llevaron a cabo talleres de reconocimiento y valoración del patrimonio, el video Sweet Home y la exposición Casa Isleña. En 2008, en el libro The Last China Claset, Arquitectura, Memoria y Patrimonio, se presenta una selección de 15 casas, profundizando en este singular y valioso legado. La investigación casisleña a Island Houses y las visitas y recorridos a las islas de Providencia y Santa Catalina permitieron reconocer dos valores fundamentales en la vivienda insular, el sistema constructivo y el uso cultural de la vivienda. La vivienda de interés cultural en el archipiélago tiene una relación con el entorno, tiene espacios que permiten una adecuada interacción interior-exterior, el patio le permite privilegiar las relaciones familiares y vecinales, tiene componentes para aprovechar las brisas y ventanas combatientes para protegerse del huracán y la cisterna que le permite almacenar agua lluvia. Ha utilizado para su construcción una tecnología adaptable, fácil de utilizar y disponible actualmente, el entramado liviano de madera. En 2021, luego del impacto por el paso de los huracanes Eta y De Iota por el archipiélago, con Hazel Robinson se publicó el libro Las Casas de Interés Cultural de Providencia y Santa Catalina, con énfasis en seis casas sobresalientes, señalando que esa herencia viva que se mantenía con orgullo es parte del legado y es parte de la historia de la comunidad de Providencia y que, como dice Hazel, recuperarlas es un deber, es recuperar parte de nuestra cultura viva. En la Ley 2079, de 14 de enero de 2021, con disposiciones en materia de hábitat y vivienda, se valora la importancia de la vivienda de interés cultural para la memoria y la historia del país. En esta ley se reconoce la vivienda tradicional como una expresión cultural que responde a una forma de vida, a la relación e integración con su territorio y a una organización social. La representante J. Pan promovió la Ley 2134 de 2021, por medio de la cual se declaró Patrimonio Cultural y Material de la Nación, la arquitectura tradicional del pueblo raizal del archipiélago. Con estas leyes, se espera que las resoluciones para su aplicación provean a la Gobernación y a la Alcaldía de herramientas, estrategias y recursos para la formulación de planes y proyectos especiales y que se disponga de recursos para la conservación de las viviendas y en la formación del saber hacer. El entramado oliviano de madera es un sistema de construcción amplia y popularmente utilizado en Estados Unidos, en la región del sur de este país, que ha estado expuesta a los embates de huracanes, los estudios estaban demostrando que los daños más significativos en las edificaciones con entramado oliviano de madera se producían por un inadecuado anclaje y por una deficiente conexión entre los elementos del sistema. A partir del paso del huracán Andrion 1992, se desarrollaron conectores estructurales, anclajes y sistemas de sujeción disponibles actualmente que al ser integrados en el sistema oliviano permiten obtener estructuras más seguras y resistentes. Gracias.